Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a hablar de los cajeros ATM y cómo podemos conseguir un cajero de estos para ponerlo en nuestro negocio, ¿de acuerdo? Estos cajeros principalmente se puede solicitar por cualquier pequeño negocio que tenga un espacio donde colocar dicho cajero y básicamente lo que hace el negocio tiene que pagar la electricidad del cajero que no suele gastar mucho y la empresa del cajero, en este caso ATM o Euronet o quien lo gestione los cajeros suelen ser ATM pero suele ser una empresa que lo lleva como Euronet os pagarán una renta mensual por dicho cajero eso dependerá un poco de su ubicación y de los movimientos que tengan es verdad que ya empiezan a poner cajeros en muchos más sitios pero principalmente las zonas de interés que ellos tienen para poner cajeros suelen ser zonas turísticas ¿por qué? porque el turista que viene de afuera y tiene que hacer cambio de moneda principalmente es el que más le interesa sacar dinero en efectivo en un cajero de estos con su tarjeta así se evita el rollo de tener que ir a cambiar moneda, etc. ¿de acuerdo? entonces para esta empresa las principales zonas de poner cajeros son zonas turísticas si no estáis en una zona turística es muy difícil que la empresa os ponga un cajero pero sí que es verdad que hay lugares tipo gasolineras y en especial desde que están desapareciendo todos los cajeros están empezando a colaborar tipo con ING con Santander, con BBVA, etc. y en gasolineras empieza a haber bastantes cajeros de estos incluso hasta en pueblos perdidos de estos que ya no hay bancos están colocando cajeros ATM ¿de acuerdo? ¿cuál es el principal beneficio de tener un cajero así en vuestro negocio? por ejemplo si estáis en una zona turística tenéis un restaurante o un bar si no tenéis datafone y cobráis en efectivo colocáis un cajero de estos en la entrada de vuestro negocio y los clientes podrán ir a sacar dinero a este cajero y os podrán pagar también la ventaja es que mucha gente prefiere sacar dinero en el cajero por el tipo de cambio que pagar con su tarjeta que el tipo de cambio es mayor o porque también no se fían mucho de entregar la tarjeta según que negocios y prefieren sacar el efectivo en un cajero de estos que es más seguro para pagar con dicho dinero en efectivo ¿de acuerdo? entonces esto es una opción muy interesante siempre y cuando estemos en una zona turística de mucha afluencia de gente especialmente gente extranjera o gente que viene de países de fuera de la Unión Europea o de países de la Unión Europea que no tienen nuestra misma moneda y ahí es donde principalmente radica la ventaja de estos cajeros ¿de acuerdo? contactáis con la empresa es muy fácil cajeros ATM buscáis en Google Euronet o alguna de estas contactáis con la empresa hacéis una solicitud de cajero os dirán las condiciones y ellos estudiarán o evaluarán si vuestra zona es lo suficientemente interesante para ellos en plasis turística y que no haya otros cajeros ATM cerca porque si hay otros cajeros próximos ellos tienen un límite estudiado el límite de cajeros por zona y tampoco lo que no van a hacer es poner un cajero en cada local porque si no no les rentará mantener dicho cajero porque al final ellos se tienen que cargar de gestionar el mantenimiento del cajero y de venir a rellenarlo de efectivo o retirar el efectivo dependiendo de cada caso normalmente suele ser recargar más la seguridad conexión a internet etcétera etcétera así que es otra opción especialmente negocios turísticos que es bastante buena y que nos permite generar unos ingresos extras con el cajero con la renta que nos paguen pero más que nada que nos permite dar más facilidad al cliente extranjero que no tiene la misma moneda para pagarnos espero que os haya gustado darle un like suscribiros al canal y seguimos estudiando todo el tema de datáfonos tpv formas de pago y cobro para los negocios y para particulares saludos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.